Por cierto, tenemos MMR de Grandmaster en esta cuenta. Sorprendente, pero cierto. Buah, va a ser una larga caminata con Miss Fortune, ¿eh? Hasta la cima. Una Ashe. Vale, pues si se juegan ellos Ashe, no jugamos nosotros Jhin, ¿vale? Instantáneo. ¿Por qué? Ashe hace counter a Miss Fortune, pero Jhin hace counter a Ashe. Estas son las runas que queremos jugar con Jhin. Perdón. Estas son las runas que queremos jugar con Jhin. El early con cuidadito, ¿vale? Porque sigue siendo una Ashe y nosotros no vamos a tener las botas desde nivel 1. ¿Nos pillamos limpiar? No. No voy a pillarme limpiar, ¿vale? Necesito barrera, ¿vale? Para los 2 contra 2 en bot. Porque Jhin no es muy bueno en los 2 contra 2. Así que necesitamos un poquito de vida extra. Blitzcrank, necesito que le demostres al mundo lo bueno que eres, ¿eh? Hubiese preferido una Karma, este matchup. Pero bueno, es lo que hay. ¿What? 30 segundos para los súbditos. Oh, man. Top daño de partida, ¿eh? De momento. La Ashe va a tardar mucho en vaquearse, ¿eh? Eso es súper bueno. Va a llegar más tarde que los minions. Uh, uh, cortáselo. Oh, my... Uh, ya está. Ya está. Un matchup que nos deberían de haber dado una paliza. En Erkly lo han perdido. Solo porque la Ashe no se ha podido vaquear. No he perdido minion. Lo que hay. Me he desposicionado ahí extra. Y, ¿eh? Vale. He de vaquearme. La oleada se está pulsando hacia nosotros. Mal jugado por mi parte, eso. Mal jugado, ¿eh? Por favor, no te mueras, tío. Pero... Vale. Yep. Aquí vamos a tener un problema. No, 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 no. No tenemos ningún problema. ¡Tilteadísimo todo el mundo! Pero, Blitzcrank. Que no pase la Ashe, ¿no? Blitzcrank, tío. Es... Lamentable. No empecemos, ¿eh? No empecemos con los soportes. No empecemos con los soportes. ¡Please! Bueno, te he decidido que he metido dos ganchos, ¿eh? Es. Ok. ¡Por favor... vorle... No hemos aprendido dos ganchos. azgo nuna. Toda hora. ¡Por favor queridos! Estaba. ¡Por favor! ay dios santo se mueve uff ¡Ay, Yervan! Tanqueo yo, tanqueo Luis Canc. ¿Qué partida más? ¡Tambólica, tío! Nah, ya de quedarme. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido el directo? Vale. ¡Qué susto! ¡Dios! No, 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 esta es la última de hoy. Ok. Ok. No me hagas eso, hombre. No me hagas eso, hombrecillo triste. Ah. Vale. Voy a vaquearme igual, me da igual. A ver, se me queda perfecto para hacerme botas esto y esto, la verdad. Es que se me queda un back tan bueno si hago esto, tío. Me vaqueo igual, pierdo aquí una oleadilla, pero ya estoy full de mango, ¿sabes? No se me quede no un hit. Ok. Ok. No tenemos warts ahí. Ya, ahí es. No tenemos al jungla. O sea, tenemos al jungla pero no cerca. Y... No, tío. Oh, Dios mío. Vaya troleada he pegado, tío. Tenía flash antes. So... Vamos a ir para allá. Creo que mi campeón ha dado aquí como media vuelta, eh. Porque yo antes estaba a más rango. Vale. Ok. Trobleadas, tío, que trobleadas, pego. Bueno, no tanto como la Ashe, pero... Oh, racha, really. Cambiamos de línea ya. Me va, que va aquí. Algo. Oh, ¿qué dices? Nice. Buena rotación por mi parte. Ha sido rotación de dioses. Ha sido rotación de dioses. ¿Rotación de gran master, quizás? Y me voy ya. Vale. Nos vaqueamos. Nos pillamos esto. Nosotros somos más útiles que la Ashe. Esto que está ocurriendo no nos beneficia realmente. Oh, Dios mío. ¿A dónde ha ido mi campeón? Ulti de la Ashe. Vale. Ha dado al Blitzkart. Tenemos nosotros por detrás de aquí. Ahí el Body Block. Ahí es AW. Me voy para el Bot. No, le estamos pegando una Out Performance a la Ashe. Que no quiero otra, ¿eh? Lo tengas o no. Quiero que sepas que te quiero, ¿vale? No importa lo que digan de ti. Yes. Perfecto. Porque si no, eso no te iba a creer. Ah, mentira. Tenemos ya el Filo, ¿eh? Estamos haciéndonos Build de Destroyer, ¿eh? Nada de mierda de hacernos... Ay, vamos a hacernos el Static. Nah, da igual. Que Jean se está jugando por el Static. ¿Qué más da? Vamos nosotros con el Filo. Esta Build es mejor a la larga, ¿no? A los tres ítems. Y como se me había quedado un buen bug, digo, pues venga, ¿por qué no? Aquí va a haber un problemilla, ¿vale? ¿Cuál va a ser el problemilla? O sea, que... Ya, he de irme. No puedo quedarme porque como venga también el Xin Zhao... El Xin Zhao estaba arriba. No lo sabíamos. Ya hemos tomado la ruta. Vamos para allá. Vale. Ya ve, nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos en medio, ¿de acuerdo? A ver si podemos hacer una Fight por aquí. Ya, aquí se puede perder la partida, ¿eh? No. No, no, no. No, 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 no. No podemos ir a eso nunca. Ha muerto un enemigo. Ok. Madre mía, qué diferencia de AD Carry está viendo esta partida. Me sabe mal ser yo quien lo diga, ¿eh? Ay, que estoy tanqueando. Qué diferencia de AD Carry. Vale. ¡Sí, hombre! My bad. Vale. ¿No se ha dado torre ahí? No. ¿Cómo se venía aquí? Nada, tío. O sea, hola. Diferencia de AD Carry. Diferencia de AD Carry. Nada, tenía que hacerme esa oleada, tío. Si me hacía esa oleada, luego me vendía la poción y me hacía el segundo ítem. Vamos a pillar esto, ¿vale? Vamos a venderlo porque nos da un Power Spike. Loco el tener dos ítems. Estamos súper tochos. Me he comido todas las últimas lanzadoras y aún así hay diferencia de AD Carry. Venga. Eso por gracioso. Eso por gracioso. Eso por gracioso. Le denegamos minions. A ver, cuidadito. No nos venga una Lissandra salvaje. Ok. Ulti de la Ashe. Vale. Nos posicionamos bien. Nos posicionamos bien. No podemos estar ahí. No. ¡No. ¡No! No. 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 Muy bien, uff, se ha llevado el Blitzcrank, con esto y un bizcocho, algo me dice a mí, que la partida está donete, no vamos a pushar la siguiente oleada, ¿vale? O sí, ¿hasta qué punto es buena idea? Si ponemos guarda aquí, sí. Nos saqueamos y nos pillamos estas últimas palabras. Uff, qué back más rico mi mami. No tiene E, no tiene E, ya no puedo hacer nada. Yep. Uh-oh. No tiene E, ya no tiene E. ¡Gracias! ¡Su equipo ha destruido un individuo! ¡Me locos! Un dragón chetado es lo que queremos. Nos lo hacemos ya, insta. Vale. Muy bien. Nice. ¡500 LPs! ¡500 LPs! ¡Wow! Bien, bien.